gorra morada de diamond una gorra encima ostia tengo el ácido lleno te viene vale que hora es a 4 38 no me deja pero cuál de las dos era de la actividad la otra actividad a la de un la de trae venía el camión claro sale a la vez así que no sabía que estaba en lista de actividad pero no sabía me invento automáticamente digo esto fuera de aquí mira tío te mola la máscara y la gorra no pero lo demás es un outfit que desbloquea perfecto bueno pues nada pues nada